Música Música ¡Gracias! 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 ¡Vamos, B! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Paquete de ayuda en equipo avistado. No permitan que el equipo reavance. ¡Suscríbete! 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 ¡Arquillero de torreta esférica listo! ¡Zona del objetivo confirmada! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Stefanturados! Han tomado cárcel ¡Ataque! ¡Pont cursando! ¡Pontucion de reconocimiento Foujenden могут a obllición! ¡Bừbo Peris, X lista! ¡Enspira expekta! ¡Vuelo de reconocimiento finalizado! ¡Partilería lista y a la espera de coordenarte! El enemigo está tomando me, tu compadero enemigo, va a lanzar bombas. Saca de la zona de los principios de casa. Serios activos y atacando a los principios aedeos con principios en su venta. Vuelo de reconocimiento finalizado. Los enemigos están afogando me. Bomba Fritz X lista. Avión de reconocimiento en el aire. Bomba Fritz X lanzada. Tenemos el objetivo verde. El enemigo está tomando me. Tenemos el objetivo verde. Bomba Fritz X lanzada. Saca total. Sona de los principios de casa. Juego de arbitraría. Saca de la posición de reconocimiento en el aire. Vamos, B. Saca de la posición de reconocimiento. Saca de la posición de reconocimiento en el aire. Saca de la posición de reconocimiento. ¡Vamos B! ¡Vuelo de reconocimiento finalizado! ¡Aerios activos y atacando objetivos aéreos! ¡Hace total! ¡Con a la objetivo final! ¡Vamos B! ¡Vamos B! ¡Vamos B! ¡Vamos B! ¡Vamos B! ¡Vamos B! ¡Vuelo de reconocimiento finalizado! ¡Vamos B! ¡Vamos B! ¡Vamos B! ¡A la espera de coordenadas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!